El mar, a diferencia de tantos aspectos del planeta, te muestra vueltas diferentes, pero siempre muy claras. No te nasconde nada. El mar amplifica los sentimientos y los focaliza, los concentra. Una de ellas es la meditación obligada que te obliga a estar un poco considerando tus pensamientos durante largos periodos de tiempo. El mar me daba la posibilidad de ir a la investigación y a la descubierta del otro y de los otros. Un viaje es un diálogo con los otros en la tierra. Es también un riesgo en bien y en mal de cambiar definitivamente. Y de no regresar. Si en medio a un cerchio y ves todo el horizonte, todo el entorno. El punto de partencia y el punto de arrivo perdonan completamente importancia. Este sentido de totalidad que hay en el mar es difícil, según me, verlo en la vida de todos los días. Es una medicina y una esperanza para todos nosotros y aprender a no hacernos preocuparse por un poco de luz, pero tener el coraje de descenderse dentro para regresar a la luz. Es una medicina y una esperanza para regresar a la luz. Gracias por ver el video.